No está solo en la raya, eh. ¿Perviosa esa? Me quedó. Si, fue gol, wey. Allá está en la banquita. ¿Qué duelen ustedes? Las palas, creo que, contra los de fuera, contra los de fuera. De fuera, contra los de fuera. Ahí está la cámara. Está la cámara Phantom, compa, la cámara que desnuda. ¿Qué potencia ya no? No, pues quiere uno manejar la puta maquinaria a 150 por hora y no, no más de a 20. Ya le queda chiquito el campo, ¿verdad? No, ya no. Están los perros, ¿verdad? Ya crece, ¿verdad? No, 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 no. Quiere entrar el puto balón. Te dejaste llegar. No, 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 yo no. No, 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 no. Ah, qué gracia. ¡Ah! ¡Qué gracia! ¡Ajá! ¿Quieres ser campeón? ¿Qué piensas con los de aquí? ¿Qué piensas con los de aquí? ¿Qué piensas con los de aquí? Ya llevo un buen recorrido en la lista pero ese no se deja caer ¿Qué piensas con los de aquí? ¿Qué piensas con los de aquí? ¿Qué piensas con los de aquí? ¿A quién tiene la banca? Con el güero ¿Para qué quieren más? ¿Qué piensas con los de aquí? 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 ¿Ahí van a enseñar de aquí? No, sí. ¿Qué piensas con los de aquí? ya se emparejaron eh? ya ya uno a uno ya pinta mejor esperamos que va a sentar de un pueblo que es el que sentaba a mis malditas ya la ayuda 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 ahora si ya ha terminado ya la ayuda estaba cerca la desgraciada ahí les vamos ahí les vamos este viene el pigeon y entonces te lo hace mira hijo ahora es que nos va a jalarlo ahí les vamos estaba muy chido mira ese puto güero mira se llevó como un metro si agrega a uno y medio o no? a dos metros? ¿qué? no, ese mire como un 1.90 le anda picando al 1.90 jajajaja pero eso fabrica tienes que levantar primero esto ah si mame Si era compas Si Como dijo Jorge Campos Si lo marcó el árbitro es porque si era Compa Hay que empezar todo el campo Porque hay que andar ahí preparado Para las goleadoras Desde el viernes comienza Un despanse Pero va a ser aquí no en el campo Si es aquí hay que venir a bailar Con tacos Esa es mi onda ir A ver si es que es la banca El picho Tira la cabeza del picho Pura Rosa mira Mira Paz ¿Qué es mi esponja? Esponja, esponja Estamos echando porras Mira, mira, ahí va, ahí va Ahí va otra vez, mira Ya se va, ya se va Gratis se la van a sacar a mi onda ahí Ah, ¿qué pasó ahí? Concentración un poquito más Ay, ¿para qué la patrulla también? Ya la voy a pitar No, 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 no No, 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 no Sí, sí, salió la escena Igual le va a fallar La tiene que fallar el liberación Es que no están a coplar Como que no les falto Sí, pero ya van a morir Yo tenía un gol y tantito Va el panseco otra vez, no? Si, es todo balon parado ahí Es del panseco, vaya Ah, el puto sol A la mayor acertitito Los patichos, ya, de la situación Mira, vamos al sol Y vamos al sol Ahí va el piche, ahí va el piche Ah, lo tira el puto sol Seguro Ya se borró la raza de veras Con Conmer, tira Ya se borró No era Cali, no era Conmer, no? Si, no era Conmer a todo